Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hay de otras entanches Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando rita Encontra locas Encontra locas Buscando dicha Buscando dicha Encontra el dolor Basurita Basurita Pero bien bonita Yo nunca he tenido Quien de mis apiades Soy una plumita Soy basurita Que arrastra el aire Ay, cuánto amargura Siento al acordarme Cuando yo a la niña Falta hasta el agua Pa' bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando rita Encontra locas Encontra locas Buscando dicha Buscando dicha Encontra el dolor Buscando dicha 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 Gracias por ver el video.